Continuamos revelando amigos los grupos de la primera fase para elegir al latino del año 2014 presentado por US Army. El talento de los volantes creativos se hace presente en este grupo y cada uno de sus integrantes han destacado esta temporada por ser quienes mueven los hilos de sus equipos, son los motores futbolísticos y los que marcan la diferencia dentro del terreno de juego. Integrando el grupo E de latino del año 2014 se encuentran el guatemalteco Marco Papa de Seattle Saunders, el argentino Mauro Rosales de Vancouver Whitecaps, el argentino Ignacio Piatti de Montreal Impact y el brasileño Marcelo Sarbas de LA Galaxy. Recuerda que tu voto les permitirá a dos jugadores de este grupo avanzar a la siguiente fase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!